Gracias, Mauricio. Son la 1 y 34 minutos. La otra noticia del día es la decisión del gobierno del presidente Petro de no incluir la eliminación de las EPS en el proyecto de la reforma a la salud que será radicado ante el Congreso el próximo lunes. María Camila Roa nos amplía los detalles de la reunión que el jefe de Estado sostuvo esta noche con los representantes de las EPS. Sí, buenas noches. Después de dos horas y media de reunión aquí en el Ministerio de Salud, en el despacho de la ministra Carolina Corcho, entre el presidente Gustavo Petro, su equipo y los representantes de las EPS, hay una gran conclusión y es que no se planteará su eliminación como intermediarios en la prestación del servicio de salud en la reforma que presentará el gobierno el próximo lunes. No, no, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria. Al salir de la reunión, los representantes de las EPS dijeron que aunque este anuncio les genera tranquilidad, que van a poder seguir trabajando, tienen una preocupación y es que el gobierno les dijo que solo hasta el lunes, el mismo día que se presenta el texto de la reforma, van a conocerlo. No hablo de eliminación de las EPS, hablo de transformación y simplemente vamos a esperar a que salga el articulado porque dejamos también una serie de dudas y inquietudes sobre lo que puede ser el futuro del sistema de salud en Colombia. En esta reunión había representación de Sanita, Sura, Compensar, Alianz Salud, Salud Mía, Salud Total, Salud Confenalco, Mutual Ser, Empresa Solidaria de Salud y CoSalud, que son las principales prestadoras del servicio que abarcan millones de colombianos. Ellos conocerán entonces el texto el lunes y lo que quiere el gobierno en estos días, en este fin de semana, es ganar tiempo para crear mayores consensos, por ejemplo, con el magisterio, los maestros que aún plantean inconformidades con su afiliación y la prestación del servicio de salud.